Bienvenidos a la tercera parte de este juego Hoy conseguiremos unas cuantas lunes Así que vamos Moneditas Bueno Falta moneditas Que divertido Oye, oye, oye Hay muchas monedas Ya tenemos Ya tenemos once, chicos Esto está bastante bien ¿Estoy usando una luna? Me han echado alguna, chicos Y aquí hay una bellotita En el capítulo siguiente Ahí ya podemos plantar En el capítulo siguiente las veremos Bueno, la he plantado en el segundo Pero la he plantado Vamos a subir Y vamos con esa luna Genial Vamos otra vez ¿Puedo a ver qué? Te va a hacer Todas las cosas que tenga disponible Las voy a hacer Chicos, primera luna de este reino Genial No tenía yo ganas de hacerle No tenía yo ganas de hacerlo Entramos Bienvenido A ver Aquí tengo que sentir Por aquí me he estado vibrando mucho Oye, hay muchas en el y luna Son bastantes Yo tengo dos Tampoco es para tanto Dos No son muchas Cosas que hay arriba Sé que he estado investigando algo Muy fácil Y para donde lo toque Ah, que eso se le hace Las huellas de Bowser Oh, ya ha salido la música alegre No Ese Virgo va para mí Lo hubiera sido más épico Ahí hay otra luna Estamos consiguiendo muchas lunas chicos Otras Bueno ya no llegó Ahí hay un corazón que no sepa que A los corazones Esos corazones me dan moneditas Bueno vamos a seguir No da igual Otro checkpoint aquí Hay muchos checkpoint Qué bien Eso me sirve ¿Puedo echarme? Eso no estaba previsto Ay me ha dado Salí ¿Y esto a dónde me...? ¿En serio? Las lunas se consiguen fácilmente Tampoco es una ida de olla No, 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 no Cuela Chicos, chicos, chicos Genial, genial Este capítulo está quedando Genial Dejad que no me aclare Voy a subir por aquí ¿Qué consigo si estuvo por aquí? Un señor Vale Tengo que abrir por ahí una trampilla Ya Ahí hay ¿Y cuánto podamos abrir eso? Y aquí atrás habrá algo Pues no, por aquí atrás no hay nada Ah sí, hay moneditas Que ya tenemos bastante Para empezar ya tenemos bastante Volvimos Pero tenemos que hacer esto Genial Con mucho gusto Vale Mal Mal Eso mal Y ahora qué Ah vale Ahora tengo que subir por aquí Se sube por ahí Es que estoy tonto Chicos Me 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 Permitís cortar Es que estoy tonto ¿Vale? Voy a cortar Chicos He visto algo Por estas Por estas cosas He visto algo por aquí Sí Ya he visto cebollos Pero eso no Algo que está por aquí Cerquito Pero pues Ahí, ahí ¿Veis? Y eso ahí Que está como eso Pues ahí voy Oye Ah que me he muerto ahogado Va a meter talos en el nudo O no Lo he hecho a que es difícil Siguiente una Y ya chicos Ya puedo cortar Porque esto era lo que quería enseñaros Así que voy a cortar Y voy a irme para allá ¿Vale? Voy a cortar Chicos Ya estamos en este sitio Sin caer Ahora La alcaldesa Y ya está Y lo veamos por aquí Vamos a subir por aquí La verdad chicos Es que me ha avanzado mucho Cuando llegamos a los cimales Lo paramos Yo sé más secreto Que un principio y antes Porque yo Me he hecho dos aventuras Esas Que las estoy grabando ahora Para youtube Pero En mi cuenta principal Yo tengo otra Y por eso me sé más cositas Por ejemplo Aquí en la pirámide Yo he encontrado una luna Y no es la de arriba Yo Por eso soy más avanzado Genial Me la voy a morir Mira si me aparece otra bala Voy a ir cogiendo Porque las balas van más rápidas Que yo Es por aquí Mira Hacia aquí Aquí ¿Veis? Yo Dijo que ellos Son más secreto Que un jugador principal Porque los jugadores principales Pues no saben de eso Así que ¡Que se paro! ¡Que se paro! ¡Que se paro! Venga Ya me cayo Pero tengo el de esto Aquí Pues De todo eso Ya Vamos a cogechar Uno Y una que esperamos Por aquí ¿Vale? Bueno chicos Si os gustó Bueno Adiós ¡Yuuh! Bien Voy a hacer una captura Ahora se va a desbloquear Un camino Para ir la cuarta parte vale bueno chicos hasta aquí el capítulo de ese capítulo hasta que este capítulo comentar y también no olvidéis de compartirlo para que tenga más visitación y más visitas vale adiós